Muchos trabajadores están preocupados porque han visto su cuenta en la AFP, su fondo de pensiones, y se han dado cuenta que han perdido 20% miles de soles en las últimas semanas. Y tenemos razón para estar preocupados, yo soy una de las personas que efectivamente tiene su fondo de pensiones en una AFP en el Perú. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, lo que sucede es que nosotros le damos nuestro dinero a la AFP, la AFP compra acciones, invierte en instrumentos financieros en el Perú y en el exterior, y lo que sucede es que en las últimas semanas, con el tema de la crisis económica internacional y el coronavirus, las acciones han caído en todo el mundo, las bolsas de valores de todo el mundo han caído. Del Perú, de Nueva York, de Londres, de Europa, de Japón, de todos lados. Ahora, el punto es, o uno de los puntos es, que las AFPs igual nos pretenden cobrar comisiones este mes, como todos los meses anteriores, como si no hubiera pasado nada, como si nos estuvieran dando un buen servicio. No señor, nos están haciendo un daño, porque las AFPs son las que han agarrado nuestro dinero y han hecho estas inversiones que ahora han perdido un montón de dinero. Y díganme, si ustedes contratan a un gasfitero para que arregle la cañería de su casa, y luego les deja la casa inundada, ¿acaso le van a pagar? ¿Acaso él va a tener la raza de pretender cobrarles? ¿O si traen a un electricista para cerrar la electricidad y genera un incendio? ¿Acaso le van a pagar? ¿Acaso pretendería cobrarles? Pero las AFPs pierden nuestra plata, e igualito a fin de mes nos van a cobrar, por si acaso a todos los trabajadores, o sea, esto suma cientos de millones de soles, nos van a cobrar un montón de comisiones para los bolsillos de los dueños de las AFPs. Eso está muy mal. Y además, esta realidad lo que muestra es que el sistema de las AFPs está estructuralmente mal. Para comenzar, la mitad de nuestro dinero está invertido en el exterior. Nos dijeron que eso era para reducir el riesgo. Bueno, notoriamente no ha funcionado, era mentira. Y por lo tanto, ahora que el Perú tiene una necesidad económica de mayores recursos para enfrentar la crisis, invertir a futuro y salir de esta crisis, ese dinero debería regresar al Perú. Pero más de fondo, ¿tiene sentido tener un sistema de pensiones en la cual la jubilación de los trabajadores, lo que nos va a sostener en nuestra vejez, depende de si la bolsa sube o baja, y de la variedad de los instrumentos financieros en el mundo? No, no tiene sentido. ¿Este tipo de sistemas existe en Estados Unidos, en Francia, en China, en Japón? No, no, Francia, Estados Unidos, Japón, tienen un sistema público de pensiones, un sistema nacional en el cual el Estado, el sistema de la seguridad social, recoge las contribuciones a los trabajadores y da una pensión garantizada a su gente. Y eso es lo más razonable. Uno puede pensar detalles, pero hay que repensar el sistema de pensiones en Perú, que claramente no está funcionando. Quizás la Ministra de Economía y el Gobierno no nos deberían decir solamente que tengamos paciencia, sino que también deberían estar pensando qué hacer para que esto sea un poco más justo y para que tengamos un mejor sistema de pensiones en Perú. Soy Pedro Franque, hablándoles desde la cuarentena en mi casa, tratando de explicar el problema de las AFPs en tres minutos.